Cuando volví a jugar Pokémon GO allá por el 2018, estaban habilitando esta opción de intercambiar Pokémon y agregar amigos en el juego. Así que hacer este video me trae unos cuantos recuerdos, sinceramente. En mi opinión personal, yo creo que esto lo tuvieron que haber agregado desde el inicio del juego. Pero eso no es lo importante, lo importante es que acá ustedes votaron el video de esta semana y hoy toca hablar de las amistades y las amistades con suerte. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO. Si es primera vez que ves uno de estos videitos, te comento que vamos por el episodio número 8 de la guía definitiva de Pokémon GO que se llama De Novato a Maestro. Como se habrán fijado en el principio del video, puse unos resultados de una votación que yo hago todos los lunes en este mismo canal en la pestañita de comunidad. Así que ya saben, si quieren ir a votar el video de la próxima semana, vayan solamente a las pestañitas de comunidad y voten el video de la próxima semana. Lo primero que tenemos que hacer para lograr tener una amistad con suerte en un futuro es obviamente ir a agregar a un amigo. Si no sabes cómo agregar a un amigo, anda a verte el episodio 1 de esta guía que ahí lo explico. Una vez agregado a nuestro amigo, tienen que saber que existe una cosa llamada niveles de amistad que en un ratito vamos a hablar de ella. Y para poder conseguir una amistad con suerte, vamos a necesitar que ese nivel de amistad llegue a nivel 4. Primero vamos a ver los bonus que ganamos al subir de amistad con nuestro amigo, que necesitamos un total de 90 días de interacción continua para poder llegar a nivel 4 de amistad. Y para poder saber la amistad que tenemos con nuestro amigo, vamos a nuestro perfil, vamos a la pestañita de amigo, vamos a elegir a 8bitser. Un saludo para vos amigos si estáis viendo esto. Vamos a ir a los corazoncitos abajo de su nombre y podemos ver que acá al tener el primer corazoncito de amistad, podemos hacer intercambios. Podemos hacer intercambios con todos los Pokémon, excepto los Pokémon singulares y Pokémon oscuros. Si pasamos al segundo corazoncito ya ganamos la gran amistad que vamos a poder obviamente intercambiar Pokémons. Vamos a tener un descuento en polvos estelares y vamos a poder ganar un bonus del 3% de daño en gimnasios e incursiones. Además de eso también vamos a ganar una honor ball extra para poder capturar a ese Pokémon que combatamos juntos. Si pasamos al nivel 3 vamos a ganar la ultra amistad y vamos a tener más descuento en polvos estelares al intercambiar en Pokémon. Y podemos intercambiar absolutamente cualquier cosa, menos los Pokémon oscuros y los singulares que no se pueden intercambiar, excepto Meltan. Y además también vamos a ganar un bonus del 7% más de daño en incursiones en gimnasios y 2 honor ball extras. Y si ya pasamos al último nivel de amistad que es la ultra amistad, amistad sin igual, perdón, vamos a ganar más descuento en polvos estelares. Vamos a ganar 4 honor balls extras y un 10% de daño extra en combates de incursiones y gimnasios. Y ahora, ¿cómo interactuamos con un amigo para poder llegar a nivel de amistad 4 y así poder desbloquear la función de amistad con suerte? Hay 5 formas para subir de amistad con un amigo. Una de ellas no existe más, pero yo supongo que va a volver en algún momento. La forma número 1 de interactuar con un amigo es abriendo regalos. Vamos nuevamente a nuestra pestañita de amigos y vamos a ver acá que, por ejemplo, Maxi River. Que si se fijan en su avatar a la izquierda, donde no tiene ninguna aureola, digamos, no tiene nada, 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 nada. Eso significa que todavía no interactuamos. Pero si nosotros abrimos un regalito, vamos a ver que el circulito del avatar de él ahora cambia como una especie de aureola azul, como un aura, una cosa así. Eso significa que ya interactuamos con esa persona. Por ende, si nosotros queremos abrir más regalos de esta persona para poder interactuar el doble en el día, no se va a poder porque solamente cuentan la primera interacción del día. ¿Ok? O sea que vamos a necesitar 90 días sí o sí para llegar del nivel 1 al nivel 4. La segunda forma es haciendo un PvP y ahí, una vez que nosotros interactuemos, peleemos, etc., no hace falta terminar la pelea, ya nos va a contar como una interacción. La tercera forma de interactuar con un amigo es haciendo raids en conjunto o peleando juntos en algún gimnasio. Haciendo esto, ya cuando nosotros terminamos de combatir en un gimnasio, por ejemplo, queremos bajar este gimnasio que está acá, yo no lo puedo bajar porque soy rojo, pero supongamos que queremos bajar estos Pokémon. Entonces vamos con nuestro amigo del distinto color que sea el gimnasio, combatimos los dos a la vez y cuando terminemos esas peleas vamos a subir un corazoncito de amistad. Lo mismo va a pasar, pero si combatimos en incursiones juntos. Hola, Eji de edición por acá, perdón por el corte así repentino, pero se ve que el Eji del pasado se olvidó de mencionar la cuarta forma de interactuar con un amigo y así poder también tener otro método de interacción. Y eso es intercambiando con un amigo, ya sea cualquier Pokémon, si intercambiamos también vamos a generar otra interacción. Y la quinta y última forma de interactuar con un amigo, que por cierto esto ya no existe de momento, por lo menos actualmente en 2022 donde estamos ahora, no existe esta función, son los pases EX. Si querés saber qué son los pases EX, también por acá le estaba apareciendo un dedito para que vayan a saber qué es. Hace unos años cuando existían los pases EX, estos pases tenían la particularidad de poder invitar a X personas que nosotros queramos en nuestra lista de amistad, que tenían que ser nivel 3 mínimo, podíamos invitarlos y cuando le llegaba la invitación a nuestro amigo, automáticamente apenas él las recibía subían de nivel de amistad. Y esto lo hacía interactuar también de una distinta forma. Eji de edición por acá otra vez, ya que el Eji del pasado se olvidó de decir algunas cositas y al Eji de edición no le gustó como estaba hablado. Entonces decidimos entre los dos Ejis hacer nuevamente esta parte del video. Así que vamos con la premisa del video que son las amistades con su arte. Ya pudimos ver cómo conseguirlas, ya pudimos saber cómo podemos subir los días, cómo pueden subir las amistades, cómo interactuar, etcétera, etcétera. Ahora vamos a hablar para qué sirve una amistad con suerte. Normalmente cuando nosotros llegamos a nivel 4 de amistad, nuestra amistad con suerte puede salir en cualquier momento. De hecho ustedes pueden llegar a nivel 4 de amistad el primer día y literalmente les puede salir la amistad con suerte. Ha pasado. Teniendo en cuenta todos los puntos anteriores, solamente vamos a poder conseguir una amistad con suerte en la primera interacción del día. De las 5 formas que les enseñé, bueno 4 en realidad, anteriormente. Solamente la primera. No podemos, si interactuamos, hacemos un PEP y hacemos un intercambio, solamente va a contar el PEP. Por más que interactuemos 15 veces más, 200 veces más, si no salió a la primera interacción del día, la amistad con suerte no va a salir. Por eso se busca interactuar todos los días para así poder conseguir más amistades con suerte y tener muchas amistades con suerte y así poder tener muchos intercambios. Cuando generamos nuestra amistad con suerte vamos a ganar como un aura amarilla alrededor de nuestro personaje con nuestro compañero barra amigo. Y así vamos a poder saber que tenemos una amistad con suerte. ¿Qué podemos hacer con una amistad con suerte? Bueno, el próximo intercambio que hagamos con ese amigo vamos a generar, o por obvias razones, a un Pokémon con suerte sí o sí en ese intercambio. Por ende, cuando sacamos una amistad con suerte, generalmente lo que se cambia son Pokémon raros o Pokémon interesantes para PVP, ya sea Lickitung, Wobbuffet, por ejemplo. Que tiene que ser polificado, y si es polificado muchísimo mejor. Entre otros Pokémon también que entran más o menos en el ranking. O Pokémon Shinies, o Pokémon Shinies legendarios, o Pokémon legendarios para maxear, etcétera, etcétera. No, generalmente Pokémon raros. ¿Y por qué se buscan Pokémon raros para poder maxear? Porque las amistades con suerte nos van a hacer que gastemos la mitad de polvos estelares al subir nuestro Pokémon. Por ejemplo, si queremos maxear un Mewtwo, y un Mewtwo nos da 500.000 polvos estelares y 600 caramelos subiendo. Si tenemos una amistad con suerte, podemos hacer un intercambio de un Mewtwo a un Mewtwo, que los IVs con los cuales pueden salir son de 12, 12, 12 mínimo. Ese Pokémon nos va a salir la mitad de polvos, o sea, dígase, 250.000 polvos estelares y 300 caramelos. Lo cual es bastante, bastante bien. Bastante un descuento del 50%, está muy bien por tener una amistad con suerte. Basta una amistad con suerte, un Pokémon con suerte en este caso. Pero para eso serían las amistades con suerte, básicamente. Para poder conseguir algún Pokémon raro o difícil de conseguir, o que salgan muchos polvos estelares. Generalmente se usan también para subirlos a nivel 50 los Pokémon con suerte, que como salen de buenos IVs, se pueden maxear más fácil también y muchísimo mejor. Y no gastaríamos tantos polvos estelares. Espero que lo hayan explicado bien y lo hayan entendido. Cualquier cosa, ya saben, me lo dejan abajo en los comentarios si algo no se entendió o si fue muy rápido o lo que sea. Y antes de despedirnos, quiero hacer una especie de unboxing en este videíto. Y agradecerles a todos por todo el aguante, ya que hubo dos semanas que no hubo de esta guía. Por el hecho de que estuve enfermo, tuve mucho trabajo, etc. Pero bueno, acá estamos nuevamente el día de hoy y espero que les haya gustado. Y volviendo al unboxing, quiero mostrarles esto que me compré el otro día. Pin, los mangas de Pokémon verde y Pokémon hielo. Va, el red, green, blue y el Pokémon hielo. No sé, los vi ahí y me agarró un poco la manija, digamos, ¿no? De querer comprar algo de Pokémon y me compré estos mangas. Que bueno, vamos a estar abriéndolos acá. A ver, no lo abrí, estaba totalmente cerrado. Así que lo van a ver primero ustedes y después lo voy a ver yo. Ahí, pim, ahí está. Se ve bastante interesante justo en esa página abrí. Se ve bastante interesante, me lo voy a leer en algún momento. Me lo quise comprar porque sí. No sé si son las mismas historias, sinceramente. Yo calculo que sí o que no, no tengo ni idea. No tengo ni idea, pero bueno, vamos a abrir otro porque esto ya se hizo demasiado largo, gente. Disculpen la demora de esto, pero bueno, acá estamos. Ahí está, no podía abrir, gente. Vamos a abrir otro papel fuera, papel fuera. Vamos a ver si la primera página es la misma que la página de... Vamos a ver, es lo mismo igual. Ahí, Tuki. Eh. Está Farfetch ahí. Oh, las portadas son distintas. Tiene esta de un lado con Nidoqueen y esta tiene a Gary con ese personaje que no tengo ni idea quién es, si es un Dudu. Pero bueno, ahí están los mangas de Pokémon Red, Green, Yellow. Red, Green, Blue y Yellow. Así que nada, gente. Te lo querías mostrar, más que nada. Y ya está. Me voy a ir. Muchísimas gracias a todos por ver el video. Espero que no se haya olvidado nada y ya saben que si se me pasó algo me lo dejan abajo en los comentarios nuevamente. Y así podemos generarlos en otro videíto un poco más adelante. Que tengan muy buenas tardes y nos vemos en la próxima. Por acá les van a estar pasando unos videítos para que vayan a ver. Y recuerden que un like se agradece, una compartida muchísimo más y nos vemos en la próxima. Bye.